¿Cuál fue el destino de esas vacunas que obviamente no ingresaron al Hospital del Calafate para inmunizar al personal de salud? Estamos hablando de un envío que se hizo vía Aerolíneas Argentinas en enero. Todo es sospechoso y todo vuelve a un tema que es los vacunatorios VIP que funcionaron no solamente en el Hospital Posadas de Buenos Aires, sino también en muchos lugares del país donde se inmunizaron a personas que no tenían indicación para hacerlo, amigos del poder. Y lo grave de toda esta situación es que estos robavacunas han impedido que personas de riesgo como los adultos mayores de 70 años o los médicos y las enfermeras tuvieran su inmunización oportunamente. ¡Gracias!